Hermanos, amigos, amigas de este camino llamado vida, aquí les ilumino con mis palabras de sabiduría, pues no es de mi ego tomar, sino es de mi ser hablar. Desde aquí, en mi interior están las palabras de un corazón abierto al despertar. Me ilumino, ilumino el camino de quienes reviven este grandioso destino, pues más mis palabras que iluminan son simples moralejas reflejadas, sabiendo y sintiendo que cada uno se abre y recibe la información que necesita. Más grande es su sabiduría, que experimenta en su vida día a día. Gracias por trabajar en el despertar de conciencia universal. Gracias, Luanko, por transmitirme la frecuencia cristalina del amor, de la conciencia. Gracias, mundo, por transmitirme el conocimiento sagrado de la creación, el amor incondicional. Gracias, bello ser, que estás viendo este vídeo, porque a tu vida ha llegado la abundancia, la sabiduría, el amor y el crecimiento. Gracias, gracias una vez más, por participar en el despertar de conciencia universal, por ser uno más en este pleno momento de crecimiento universal. La Tierra está más orgullosa que nunca de tu trabajo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.